hola buenos días a todos como pueden observar 4 y 39 de la mañana y muchos se preguntarán qué está haciendo este loco a esa hora y resulta que hoy vamos a montar bicicleta a uno de los sitios preferidos por álvaro el oriente atioqueño así que acompáñenme bueno aquí queda como evidencia que cualquier efecto secundario negativo que tengan esas bicicletas contra rudy tenemos acá y una responsable que está allá adentro a este punto mi primera parada fue en envigado donde recogía a mis amigos y para aclarar rudy es mi carro es el nombre que le tengo de cariño el trayecto constaba de 30 kilómetros entre terracería y carretera arrancamos desde el parque del agua y la madera en el municipio del retiro a los 15 kilómetros hicimos una parada para tomar el desayuno y luego a los 15 kilómetros restantes parábamos nuevamente en el parque del agua y la madera en el retiro para tomar el almuerzo y bueno ya hemos llegado al retiro como pueden ver detrás de mí se encuentran otros ciclistas descargando sus bicicletas estamos con una empresa o compañía no sé algo así porque no sé cómo como especificar pero básicamente ellos se dedican a hacer este tipo de eventos se llaman de parcha el campo ya vamos a hacer el tema la inscripción lastimosamente está lloviendo un poquito esperemos que nos vaya bien pero todo pinta muy bacán son alrededor de las 7 de la mañana acá en el retiro miren la cantidad de bicicletas que hay detrás de mí vamos a ver qué pasa bueno vamos a tener hoy una salida en bicicleta un ciclo paseo familiar patrocinado por unos narcos justamente el que está teniendo la cámara es un traqueto famoso conocido perseguido él tiene una vacrín está emprendiendo está yendo bien y bueno le deseamos todo lo mejor que corone que corone bastante y que comparta que reparta y así mismo como vamos a coronar esta por el oriente vamos a coronar muchos kilos sí sí que viva álvaro que yo en los álvaros los a todos los álvaros jajaja ya pues ya ya ese es el objetivo del parche al campo que podemos disfrutar la bicicleta que es lo que más nos gusta y en el retiro que tiene unas trochas súper bacanas entonces una vez más bienvenidos vamos a disfrutarnos este parche tuvimos un momento para la inscripción temas de seguros y demás luego nos dieron unas indicaciones referentes a todo el trayecto y normas que deberíamos cumplir el costo total fue de 80 mil pesos que incluía desayuno y almuerzo luego de esto nos dispusimos a pedalear durante el recorrido que fue de aproximadamente cinco horas tuvimos tiempo para reflexionar planear y hablar muchas pendejadas ¿Usted puede mandar a hacer un cuarto o agrandar el closet o mandar a hacer un cuarto adicional para las mascotas? como usted dice pues hoy me está pasando mucho de peso no me dejen meter en eso ah si la gente dice que voy a ahorrar voy a ahorrar no lo hace cométase cuando cuando el ratón tiene el queso adelante se lo come si le da la gana pero cuando el ratón tiene el gato atrás le toca correr si o si es que yo no le pido mucho a la vida una casita así y ya por eso algo así es que Álvaro anhela ya ¿Pero para qué ir a rindar? no, ¿para qué? ¿Pero para qué? el que baila es el que goza y el que disfruta es el que tiene hay mayordomos que viven más buenos que los multimillonarios dueños de la vida claro mantienen allá se relajan por la noche no se preocupan por deudas no se preocupan por deudas mantenimiento disfrutan de los bienes que todo el mundo dice ay yo me sueño y él se lo está hibridando sí señor pues vean a mí acá con una bicicletita barata de aluminio andando con senuna de carbono luego de varios kilómetros y algunos descensos para los cuales yo no estaba preparado nos dispusimos a tomar el desayuno no, tocó bajar a pie pero es que miren esa puta inclinación por dios ya por lo menos allí parece que se acaban los rieles y si no hay rieles quiere decir que está más breve a la hora feliz bueno y así vamos en esta ruta que entre veredas y carreteras destapadas logramos un ascenso de 15 kilómetros hasta el punto de desayuno ahora vamos otros 15 kilómetros para ganarnos el almuerzo en ascenso vamos a ganarnos el almuerzo ¿vos vas contando cuánto falta? no, 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 trágica sabes que vamos a la deriva a la deriva es que ya llevamos como 4 horas póngale 3, póngale 3 pedaleando bueno, se supone que por allá arriba hay una cascada obviamente no me quiero mojar hasta que no más, pero no, no se ve no se ve conforme se enconecta no, mentira vamos a ver qué puedo hacer no, no, no dedos, me manda fotos dedos es que me mojo me mojo los piecitos me mojo los piecitos mira que elegancia y bueno señoras y señores estamos a punto de coronar ya llevamos alrededor de 28 kilómetros de aquí para abajo son dos pero son en descenso así que ya casi coronamos vamos a ir a almorzar que el tour incluye almuerzo así que ya les muestro que nos vamos a comer bueno muchachos ruta finalizada tamal antioqueño gente destruida hasta aquí el vídeo de hoy recuerden seguirme para más consejos de no de que no hacer nos vemos en un próximo vídeo